Te deseo que pases una noche muy serena y mañana te levantes con la sensación de que pasas un magnífico día. Pide a Dios que te proteja al dormir y que cada amanecer sea siempre el mejor día de tu vida. Que la luz de las estrellas ilumine en tu vida y el camino hacia tus sueños. Que tu descanso sea placentero. Es hora de dejar pasar todo lo malo y prepara tu cuerpo para un descanso reparador. Buenas noches. Descansa bien.